No me pidas que no sangre, si aún el cuchillo no sacaste de mí. No me pidas que use cicatrizante, dame días, dame meses, si te busco en el agua de mi boca. Si te veo en el fondo de mis ojos, no me pidas que no sea un inconsciente, si no dejo de quererte. Y si escribo otra estúpida canción de amor. Y si me gusta y le pongo melodías, si te digo que es por vos que me salía. No me pidas que no sea un inconsciente, si no dejo de quererte. ¡Gracias!